Viera cuantas ganas tengo de volver contigo Vieras cuantas noches paso sin haber dormido Doy de vueltas y vueltas y vueltas y no me acomodo No me puedo quitar de la mente que tú eres mi todo Vieras cuantas ganas tengo de beber y desear Dentro de cuatro paredes que no tengan poderidad De amarrar y de fuerte con mis brazos me daba tu aliento Hasta hacerte sentir lo que siento por fuera y por dentro Ay amor, 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 amor Amor, amor mío, 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 mío Si supieras cuantas ganas tengo y estarías conmigo Ay, 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 para mi güero, para mi güero hermoso Vieras cuantas ganas tengo de morder tu boca Siento que no más te miro y me estorba la ropa Y me imagino que me meto adentro de tu pensamiento Y me lleno y me lleno y me lleno de nada Celes que yo siento Ay, amor, 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 amor Amor, amor mío, 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 mío Si supieras cuantas ganas tengo y estarías conmigo Si supieras cuantas ganas tengo de volver contigo Muchas gracias Gracias Qué bonito es lo bonito, amigos Y esta noche tenemos bastante talento Gracias por...